Música Hoy es miércoles 7 de abril del año 2021 ¿Tú con quién vives? Con mi mamá Con mi mamá y una mascotica Una mascotica que tenemos Listo ¿Qué diplomacia para no decirme que tu papá y tu mamá están separados? Yo me la pillé Pura concentración mental Mis padres están separados ¿Hace mucho tiempo? Sí O sea físicamente separados 8 años O sea que no viven juntos Pero intentaron volver hace poco Pero no ha resultado como muy positivo tampoco Entonces siguen separados Listo ¿Tienes hermanos? No, soy hija única ¿Qué esperas lograr hoy? Yo creo que encontrar más tranquilidad en mi corazón Respecto a la relación que tengo con mi papá A raíz de todas esas separaciones Ha sido muy dura para mí No de ahora Sino desde que soy muy pequeña Espero reconciliarme con mi mamá Por todo este tema de su separación y sus decisiones Y tengo varios puntos Empiezo con los puntos Sí Que tengo escritos Listo Aquí tengo mis puntos escritos Entonces El primero es mi relación con Pues con mi papá Quiero perdonarlo porque siento un Resentimiento Como Como rechazo hacia él Cuando me llama No quiero contestar Cuando va a la casa a visitarme Tampoco quiero verlo No me produce ganas de hablar de mi vida con él O sea Él intenta como Tratar de saber de mí De cómo estoy Y yo lo rechazo Por todas las maneras En cuanto a mi mamá Nuestra relación es buena Pero No 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 logro entender sus decisiones Y siempre como que la culpo y la rechazo también por Por su Su forma de De llevar la relación con mi papá Siento que Que no estoy de acuerdo con lo que ella Normalmente hace con él Pues porque ella como que quiere recuperar el matrimonio Pero Mi papá no No está muy decidido Y a veces siento que mi mamá es muy débil Entonces Ella no ve otro futuro diferente a A estar con él Y lo rechazo completamente Y siempre chocamos por eso Chocamos por la parte espiritual con mi mamá Porque mi mamá es católica Creyente Súper Súper Apegada al dogma Y yo no tanto Hace mucho si lo fui Pero ahora ya no Entonces chocamos mucho por eso He tratado de no volver a tocar el tema Porque Genera mucha Mucha discusión Y como sabes que yo tampoco Y como sabes que yo tampoco Te parece adivina No es que ya Ya conozco a Don Aureli Y digo Es diferente Ya en este punto yo digo No todo es una religión Y creo que en el caso de mi mamá Pues ella está muy apegada al dogma Muy apegada a la Biblia Y lo que diga la Biblia es Es intocable para ella Entonces si intento tocarle un tema diferente Es un conflicto en la casa Yo le voy a mandar Ya mismo Ni siquiera me voy a esperarse La voy a mandar ya mismo Para que le muestre a su mamá Lo de la Biblia Sí A ver Yo se lo mando ya mismo al WhatsApp Porque después Eso es para mostrar Que en la Biblia dice todo Aquí dice no Y en otra parte dice sí Aquí dice Haga esto Y en otra parte dice no lo haga A ver no estoy como eso para escribir eso Es que tengo muchas Biblias Biblias es lo que tengo aquí Es todo Mire La Santa Biblia La Biblia Para el pueblo de Dios y de América Latina O sea que es una Biblia ya distinta Esta es la Biblia para los Gedeones Esta es la Biblia Bueno Es otra edición de esta Listo Pero Biblia es lo que tengo yo aquí Esta es la Biblia simplemente Esta no es la Sagrada Otra Esta es la Biblia para el pueblo de Jerusalén Y tienen cosas distintas que se contradicen Y tengo más Vea otra Biblia vieja Otra Esta cuál es Esta es la Santa Biblia Revisada en 1960 ¿Cómo así que revisada en 1960? Y es que una Biblia la pueden revisar Y una Biblia le pueden hacer corrección Le hacen modificaciones Ah No se supone que es un libro intocable No hemos dicho no hablemos de eso Sigamos Sí ¿Qué más vas a cambiar? Bueno En cuanto a mi salud Últimamente tengo problemas en la piel Sobre todo en la espalda como brotes Y en los codos como brotes Como alergias Es como por temporadas Va y vuelve Va y vuelve Y hace como Año y medio o dos años En la pierna izquierda En el tobillo Izquierdo Me salió como un hematoma Como lleno de sangre Y ningún médico Cuida a tres médicos diferentes Y me sacaron exámenes médicos Y no encontraba nada Nada Y se quitó ya Ya se quitó Sí Se me quitó Se reventó el hematoma Y me dejó una cicatriz muy grande Que hoy en día los doctores no saben describir Qué fue lo que pasó Si fue una Porque me decían que podía hacer la picadura animal Y yo ese año no salí en todo el año Ah pero ya eso se quitó Ya que vamos a mirar la historia patria Sí Historia pasada Bueno sí Esa sí es historia Historia del pasado Y Pero actualmente igual En la piel Tengo alergias y brotes Sobre todo en la espalda Y en los codos Que ese así No se me quita O sea va y vuelve Va y vuelve O sea es una alergia caminante Ajá Sí Es una alergia caminante Otro punto Pues yo no Me acabo de inventar ese nombre Pero usted dijo que sí Que tiene alergia caminante Yo me acabé de inventar el nombre Sí 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 porque pasa En varios puntos de la espalda Luego en los codos Y a veces aquí en el cuello Listo Pero es la misma sensación De alergia y picazón En cuanto a mi trabajo Siento que Soy demasiado exigente Con mi trabajo Conmigo misma En mi trabajo Más bien Me da ansiedad Y hasta tengo pesadillas Con el trabajo Mi pareja me dice Que lo mejor Es que ella aprenda a soltar Cosas del trabajo Pero Ay Acaba de decir una cosa Y pensó que yo no me di cuenta Y resulta que yo no me la agarré El aire Y después me digo Que estoy escribiendo en el trabajo Oiga Lo dijo Como quien dice Que ojalá que Aurelio No se dé cuenta Y resulta que yo me la pillé ahí mismo Mi pareja Y resulta que yo hace rato Le pregunté ¿Con quién vives? Vivo con mi mamá Y con una mascota Yo no sabía que A su pareja le decían mascota Sí que pillada le pegué No, no, es una mascota Pareciera pero no, no Sí, entonces como así que pareja Y vive con su mamá Es mi novio Es mi novio Pero no vivimos juntos Actualmente Ah, entonces tengo un novio Sí, es mi novio Todavía no es pareja Porque para poder saber Si son parejos Necesitamos saber Si son del mismo color O la misma altura O los mismos genios O los mismos gustos Parejitos A lo mejor no son Ni tan parejitos No No, no somos tan igualitos Ah, no, no Entonces no son parejos Entonces somos novios Son novios Tengo novio Sí Nombre sin apellido John Alexander Cruz Ay, qué nombre sin apellido Casi que me hasta el WhatsApp Decime lo sé completico No, no, no A todos los que le preguntan Como que le dicen lo mismo Así ya de memoria Sí Sí Ya uno aprende Lo básico del novio Listo Punto siguiente Bueno Eso es en el trabajo Y puedo pasar muchas horas Como pensando y pensando Y me angustio Y me enfermo por el trabajo Quisiera soltar Y tener como muy claro El miedo que me da A soltar la responsabilidad En el trabajo Como que me he hecho muchas cargas En el trabajo Y eso hace que Que me enferme Finalmente me enfermo Porque se me viene la sangre Me da gastritis Dolores de cabeza Eso es lo otro que Últimamente en mi cabeza De tanto siento yo Lo relaciono Que es por el trabajo Me da dolor de cabeza Y como que no se va Como que se queda ahí Ahí Y no se va Entonces lo quitamos Sí Bueno Sí En cuanto a lo espiritual Me quedan solo ya Bueno No me quedan tres puntos Espiritual Quiero concentrarme más A la hora de meditar De orar Era una práctica Medito Hago meditación ¿Sí? Suelo hacer Intento hacerlo Ah, no, no Intentar es lo mismo Que no hacer Intentir así No fui Intenté tirarme a la piscina No me tiré Intenté Sí Entonces no lo estoy haciendo Porque Intenté concentrarme Y para qué Necesita meditar Pues he escuchado Que es la mejor manera Para liberar El estrés Y todo lo que yo estoy pensando En mi cabeza Todo el tiempo Vamos a sacar eso más bien Pero yo tengo 73 años Y nunca me vi de meditar O ni siquiera sé que es eso Y no tengo estrés Ah No, vamos a saber Cuál es la causa del estrés Exacto Entonces Es una manera de encontrar Sí La solución al estrés Claro Si yo tengo una herida O tengo un encono Que gano yo con ponerme una venda Ah, ya no veo la herida Ya no estoy herido Ya no la veo No La herida si está ahí Lo que pasa es que la tapó Y entonces ¿Con qué la estaba tapando? Con la meditación Me estaba alejando del mundo Me estaba yendo al plano espiritual Y al irse el plano espiritual Estaba solucionando los problemas mundanos No Está huyendo de ellos Que es distinto No, no, vamos a arreglar lo mundano Y después si queda tiempo para lo espiritual Hacemos lo espiritual Perfecto Perfecto Sí, porque esa era como mi manera O escape del estrés Escapar Punto siguiente ¿Qué más vas a cambiar hoy? Punto siguiente Mis amistades Yo no suelo tener amigos Y siempre me he cuestionado Porque se me dificulta tanto Conservar una amistad Sé que la amistad se cultiva Se construye Pero yo no suelo tener amigos O sea, cuando me pongo a pensar Si estoy en una situación crítica Cualquiera Digo, pero a quién puedo llamar De mis amigos Porque pueden haber muchas personas cercanas Si es cierto Pero se me hace muy, muy difícil Conservar una amistad Y siento que Que es bueno tener buenas amistades Y conservarlas No sé, tengo como Cuando alguna persona Quiere seguir en contacto conmigo Como que la rechazo Pero no entiendo por qué No entiendo por qué rechazo Ahora miramos a ver Qué encontramos por allá adentro Sí, sí Porque De hecho en la semana pasada Que estuve cumpliendo años Si al caso Un par de personas me escribieron Pero lo entiendo completamente Porque yo me aíslo completamente No es que las personas No me quieran Yo sé que no es Porque no me quieran Porque hay personas Que sí expresan su cariño Sino que soy yo Quien me aíslo Incluso soy yo La que dejo Y corto la comunicación Cuando en el fondo De pronto Si quiero seguir hablando Pero nunca he entendido Por qué aparto y rechazo A las personas Ajá Vamos a ver Y eso Y ya para finalizar Eso siento que hago Con mi novio En ciertas ocasiones He tratado de mejorarlo Y lo he cambiado Muchas gracias Tengo los cumpleaños Pero hay momentos En los que también Lo rechazo Incluso Siento que me cierro En el corazón Y guardo sentimientos Guardo sentimientos Tanto de amor De cariño Lo guardo No expreso lo que siento Ajá Y eso pues lleva Al plano de los amigos También No expreso lo que siento O sea Incluso sea positivo O sea negativo Porque a veces Hay cosas negativas Que si a uno no le gusta Igual me lo guardo Y me lo quedo para mí Y eso daña también Una relación Listo Siguiente Y creo que hasta ahí Hasta ahí Ya termino Con los puntos Que tengo Por ahora Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se ha muerto? Nadie Hasta ahora Abuela Abuelo Tía Tío Bisabuelo Nadie Pero no lo conocía Mi abuelo Por parte de mamá No lo conocí Pero falleció Listo Mi abuelo Materno ¿Cómo llama? Uff Se me olvidó El nombre Abuelo Yo siendo usted Le quito la herencia A esta nieta Yo no vuelvo a decir Que es nieta mía Es que Como que en la familia No se habla Porque él murió Como en una situación Muy crítica Como él tenía Problemas mentales Entiendo yo Y en los últimos días De su vida No sé Si murió Porque él así Lo decidió Se suicidó No lo sé O porque Por su demencia Que también tenía Se perdía Es una historia Como que no En la familia No se toca Entonces hablar de él No es muy común Abuelo 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 Te quieren olvidar O sea No aceptaron Que estabas Enfermo mental Porque uno Se puede enfermar Del cuerpo O de la psiquis Estabas enfermado De la psiquis Y ahora tu familia Te quiere hacer A un lado Abuelo Sí Estoy tratando De recordar El nombre Porque sí Me lo han nombrado Pero no Listo Ahora cuando Cuando no intente Le viene Así es la mente Entre más Listo Ojalá Sí Hay rabias Enojos Sí Contra mi papá Listo Culpas Sí Con mi mamá Listo Entonces vamos a comenzar Voy a hacer un corte En el video Cierra los ojos Que vamos a iniciar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa en ese momento De tu vida Emocionalo Vivéncialo Niña o grande Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que emocionaste Uno Dos Si era de día o de noche Tres Tres Si estaba solo O con alguien Cuatro Lo que está sucediendo Cinco Cinco Era de Dios de noche Era de día Y que está sucediendo Estoy como Como en un jardín Con niños Con niños Pero es como Es como Como que hay una fuente Al fondo Es una fuente Y yo la estoy mirando Porque hay Hay peces En la fuente Y me gusta Porque son de color Naranja Y al fondo Están Como niños Corriendo Jugando Tú también Corre Anda Juega Con ellos No quiero Juegas un momentico Los persigues Luego vuelves A mirar Los peces Anda Juega Con ellos Los peces No se van a ir Ellos van a estar En esa fuente Anda Juega Con los niños Un momento No puedo En serio No tienes piernas Arrastres Aunque sea Con las manos O la amarraron A la fuente ¿No lo crees? Es que alguien Alguien No puedo ver Pero Alguien me empujó A la fuente Ahora sí Vieron que tú estabas Como muy absorta En los peces Y te empujó Para que los agarres Pero no los agarres Pero Observa Si fue otro niño No veo Si fue un niño Yo creo Que sí Porque escucho Niños Riendo Yo también Creo que sí Una Posiblemente Eres linda Y a los niños Les gustan Las niñas lindas Ese niño Quiso hacer la broma Para reírse un momentico Con otros niños Anda Juega con ellos Anda En un momentico Te secas Si fue que te mojaste Entonces Perdona A ese bromista Cuando sea Cuando sea más grande Ya te van a tirar Los perros Como dicen Ahora que estás Niña bonita Te tiran los pesos O a los pesos Y ya más grande Prepárese Porque vas a tirar Los perros Entonces lo perdona Anda Perdona Y vete a jugar Más bien con ellos Sí Eso sí es bonito Entonces ahora Mientras juegas allí Con los niños Vas profunda A otro momento En tu vida Uno Profunda Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Tres 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 Gracias. Aprovechemos que pasó esa ambulancia y como tú estabas ahí en la fuente con los peces, imagina que eres una sirena y así aprovechamos que pasó la ambulancia con la sirena. Entonces imagina que tú estás en la fuente, que tú eres una sirena y que están ahí los peces naranjas. ¿Se ve qué bonito? Aprovechamos el paso de la ambulancia. Sí. Eso. Entonces disfruta como una sirena esa fuente. Y ahora sin mi pequeña sirena, ve profunda otro momento al que te lleva la mente. Es de día o de noche. ¿Qué estaba sucediendo? Esta noche, estaba con mis papás. Y me escondí debajo de las sillas. Ahí te encuentran. No es que las sillas tienen cuatro patas y eso está todo estapado. No, no, busque otro lugar distinto para esconderse. En una silla la encuentran ahí mismo. Tampoco se metió a la cama porque es donde primero buscan. Dada a las camas. Busca otro escondite mejor. Que me encuentran fácil porque es una panadería. Bebo hartos, hartos panes. Y ellos no me ven. Quédese quieta y haga de cuenta que es un pan francés. Quietecita. Que entre. Porque hay tantos panes aquí. Hay un pan más grande. Es que es pan francés. Pero más si lo logras, engañar. Bien quieta ahí entre los panes. No se mueva. No se mueva. Te encontraron. No te han encontrado. Si ves, quedaste bien escondida. ¿Y por qué te estabas escondiendo? ¿Por qué estaban peleando? ¿A usted cree que ellos peleando se van a poner a buscar a usted? ¿Van a ser tan tontos? ¿A que de pronto por ponerse a buscar a usted llegue el contrario y tranque? Y le gane la batalla. No, no, no. Ellos no están pendientes de usted. Usted vaya a ser más bien a jugar. Vea. Al que le gusta, le sabe. Si a ellos les gusta pelear, lo disfrutan. Y ya están grandes. Es lo que llaman peleadores profesionales porque entrenan todas las semanas. Como los atletas. No, no. Usted no bote corriente. Váyase más bien a jugar con la muñeca. Imagínese. Usted es un amateur, un aprendiz. Y ellos ya profesionales que llevan peleando como tres o cuatro años. En eso le ganan y le reganan a usted. No, 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 váyase a jugar. Y cuando usted sea grande, no haga eso. Aprenda la lección. Mire el mal ejemplo que le están dando. Pero olvídese que no la van a buscar. ¿Cómo van a suspenderse en la gente con parte para ir a buscarla? No, ellos se van. Pues claro, se van. No, ni me dejan ahí. Claro, porque tú te escondiste. Vea, si alguien tiene imaginación, son las niñas. Imagina que tienes una amiguita imaginaria. Le pones nombre y te pones a jugar con ella. Mientras ese par regresen. Ese par de peleadores. Todo juega con tu amiguita. Y si quieres imaginar tres o cuatro amiguitas. Tres o cuatro. Es que tú haces con tu imaginación lo que tú quieras. Es que es tuya. Entonces, mientras yo tomo café, juega con tus amiguitas. Y ya que están ahí las sillas, puede jugar al que se quede sin silla. Aurelio, ¿y cómo consiste? Empiezan a dar vueltas mientras cantan alguna canción o dicen algo. Y cuando termine, corren a sentarse. Pero falta una silla. O sea, que una de las amiguitas se queda sin silla o usted. No sabemos quién. Y luego siguen dando vueltas hasta que quede la última silla. ¿Cómo vas? ¿Te quedaste sin silla o te tocó sentada? Quedé sentada. En esta vez porque estuvo de suerte. Pero esperemos en la siguiente ronda a ver si le va mejor. Pero en fin, lo importante es que ya usted está contenta y disfrutando ahí con sus amiguitas. Ahora vamos, mientras tanto, a otro momento en el que te sentiste mal. Esto es día o de noche. ¿Qué encontraste? Estoy escuchando como por la puerta. Estoy escuchando como alguien hablando por teléfono al otro lado de la puerta. Creo que es mi papá. Quiero abrir la puerta, pero no alcanzo porque estoy chiquita. Entonces me pego a escuchar qué es lo que él está hablando. Pero mi mamá no estaba. No oigo, no oigo bien, sino como susurros. Como susurros de él. Y siento que está hablando con... Con otra mujer. Ajá. A veces las cosas no son lo que parecen. Y te voy a hacer una demostración. Imagina que trabajo en el hospital. Me toca manejar una ambulancia. Y hoy es Halloween. Y yo resolví salir disfrazado de sirena. Te pregunto, ¿cómo te imaginas mi disfraz? Como un pez. Un pez. Un pez. Sí, como una sola aleta. Una aleta. Brillante. Brillante. ¿Qué tengo en el pecho? Como... Como una blusa brillante. Tengo una blusa brillante. Me gusta, sí. Muy bien. ¿Tengo algo en el pelo? Como una peluca rubia. Ahora sí, imagina que uno de mis amigos escucha tu versión, inmediatamente me quita la amistad. Y si en el hospital se enteran, pierdo el empleo. Aurelio, ¿y por qué? Aurelio, yo sí estaba disfrazado de sirena, es cierto, no lo niego, es Halloween. Pero yo salía por la calle gritando, ¡guau! ¡guau! Ahora en paso que soy una ambulancia, estoy disfrazado de sirena, ¡guau! Era una sirena ambulancia, y usted me puso cola de pescado, me puso falda brillante, me puso algo en el pelo, una peluca rubia. Imagina, ¡qué chisme el que me armó usted en un momentico! Todo por un malentendido, porque las cosas no son lo que parecen. Voy con la siguiente historia. ¿Qué opinas tú de un hombre casado que una noche se va con una mujer casada para un motel? ¿Está bien o está mal? ¿Está mal? Está bien. Soy yo y voy con mi esposa, vamos a pasar esta noche en un motel, pero es mi esposa. Y yo soy casado y ella también es casada, ¿estamos casados? Segundo chisme que me arma. Me siguen quitando las amistades por eso. Voy con el tercero. ¿Qué animal grande tiene dos cuernos y cuando empieza a correr se quita uno? No sé. Es el toro, el toro. ¿Sabes por qué es el toro? El toro tiene dos cuernos y cuando ese animal empieza a correr me quito yo, se quita uno. Si uno no se quita ese animal lo embiste. Y usted estaba pensando que yo había dicho que se quita un cuerno. Y yo no dije eso. Tres malos entendidos en un momentico. Tres. Mi abuelo decía, no todo lo que brilla es oro. También puede ser fantasía. La fantasía también es brillante. Más bien vete a jugar con tus amiguitas. Y deja que él viva su fantasía. Cuando uno escucha cosas a medias, la verdad también es a medias. O sea que la otra mitad no es verdad. Me despertaba. Vea otro malentendido, otro. ¿Qué animal come con la cola? El gato. El gato come con la cola. ¿El gato come con la cola? Claro. Ningún gato se quita la cola cuando va a comer. El gato come con la cola. Sí, con la cola. Otro malentendido. En cosas tan sencillas como esas. Entonces lo perdonas por ese malentendido y más bien te vas a jugar con tus amiguitas. Sí. Listo. Perdónalo y vete a jugar. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Estoy de noche. Es de noche. Estoy como me siento sola. Porque me como en un bosque. Es una vida pasada. ¿Cómo eres allí? Soy mujer. Soy mujer. ¿Jóven o vieja? Sí. ¿Cómo eres allí? Yo estoy como perdida y nadie me ayuda. ¿Cómo estás vestida? ¿Cómo estás vestida? Yo estoy como una bata blanca. Tengo el cabello negro. ¿Llevas algún tipo de calzado? No. No. Hay momentos que me acuesto en el pasto. Para ver si veo algo en el cielo. Como si quisiera que me recogieran. ¿Y cómo te llamas allí? No sé. No sé. Esperemos un momento. ¿La época es vieja o reciente? ¿Qué época es vieja? Época vieja. ¿En qué país vives? ¿En qué país vives? No estoy segura, pero veo cómo casar. Como asiaticas. Listo. Prueba a hablar en tu idioma. Yo me doy cuenta cuál es. Gracias. 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 No recuerdo… ¿Alguna canción en tu idioma? Observa mientras tanto cómo es el bosque y me lo dices. Los árboles son altos pero no muchos y las estrellas alcanzan a ver arriba. Gracias. Tú dices que te acuestas a veces en el pasto y miras hacia arriba como buscando una luz de esperanza para salir de ese bosque en el que estás perdida. Sí. Sí. Pues vamos a mirar si lograste salir de ese bosque o tu cuerpo muere allí. Avance en el tiempo. Así. Cuéntame. Toc. Esculpa. Cuidado. Esculpa. ¿Mueres allí? Sí. Listo, muere tu cuerpo allí. Ahora el universo te va a llevar a otra época, a otra vida, por allá, por el año 2021. ¿Qué mensaje le quisieras dar desde esa selva a ese nuevo ser que vas a ser en el año 2021? ¿Qué le aconsejas? Que se aísle, que no tenga amistades, que viva como en una selva, o que socialice, que amiste. ¿Qué es bueno tener amigos? Es bueno tener amigos. Que los saquen a uno de selvas de apuros. O de apuros de selvas, eso depende de cómo lo quieran sacar. Pero es mejor tener amigos que no tenerlos. ¿Qué otro consejo le das a Paula? Que no le tenga miedo a la oscuridad. Entonces, retíraselo, tú eres el mismo espíritu. Lo único que cambia es el envoltorio, el estuche, el cuerpo. Entonces, retíralo el miedo a la oscuridad. Ya te tocó dormir en la oscuridad en ese bosque. Retíraselo. Retíraselo. Un escravo. Un escravo y las estrellas me iluminaban. Eso. Hasta una simple cerilla, un simple fósforo, disuelve la oscuridad. Un fósforo. Mi abuelo decía, si la oscuridad te asusta, enciende una luz. Bueno, ¿qué otro consejo le das a Paula? Que no huya de la gente. Que es un consejo equivalente al anterior. Acércate a la gente. No huyas. Cultiva amistades. Es mejor tenerlas que no. Bueno, con respecto a su mamá, a Marta, ¿qué le aconsejas? Ella es una mujer con muchas integridades. Pero no es culpa de Paula. Listo. Explícale eso a Paula entonces. Grábaselo en su mente y en su corazón. Y con respecto a su papá, ¿qué le aconsejas? Ella ya no puede tener el control de él. Tú no puedes tener el control de él. No. Ella quiere... Ella quiere tener el control de él. Pero él es... Él actúa por sí mismo. Como otro ser humano que es. Sí. Y él decidió apartarse un tiempo y ella no lo entiende. Pero él es... Pues ayúdala. Ayúdala a que lo entienda. Actívale la entendedera. El entendimiento. Pero se llama entendimiento. Pero se llama entendimiento. Que viene de la expresión entendí y miento cuando digo que no entendí. Pero se llama entendimiento. Listo. 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 Pero ahora sí llegamos a un punto interesante. La piel. La alergia. Tú eres espíritu y tú puedes ayudar a ese cuerpo de Paula. Tú has tenido muchas vidas. Alguna vida en la que fuiste curandero o curandera. Sanador. O sabían muchos remedios ancestrales. ¿Qué estaba somatizando Paula? ¿Qué estaba motivando la alergia? La picazón. No le gusta que la abracen. Rechazo al abrazo. ¿Y en qué momento se originó ese rechazo? ¿Es de la vida actual o una vida anterior? Gracias. ¿Qué encontraste? ¡Wow! Gracias. ¿Qué? ¿Encontraste algo? No Es que es como Como de pequeña Pequeña Y yo te hago dos preguntas ¿Paula es fea o es linda? Es linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Entonces ya se entiende Por qué la gente quiere abrazar A Paula ¿Quién no quiere abrazar a una joven linda Inteligente? Entonces le das un abrazo Para neutralizar Ese sentimiento negativo Que ella tenía Anda, mientras yo tomo café Abrázala Listo ¿Ya neutralizaste ese sentimiento negativo? Sí Maravilloso Entonces vamos al punto siguiente Tenía culpas ¿Se las retiras? Sí Retiráselas Era demasiado exigente En mi trabajo Me exigía mucho A mí misma ¿Arreglamos eso también? Que ella es terca Ah no, quite de la terquedad Una mujer joven Bonita Inteligente Y terca No, eso no se ve bien Quite de la terquedad Y póngale un genio Mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Mejor que ese Alegre Alegre Paciente Tolerante Comprensiva Cariñosa Sexy Romántica Sensual Bien bueno el genio Lo mejor que encuentres Ah no, ese quedó muy bueno Déjale ese Ese me gustó Punto siguiente Dolores de cabeza Tenía ¿Qué los estaba causando? ¿Qué los estaba causando? Es que Recibió un golpe Recibió un golpe ¿Y el golpe fue grave o leve? Abreulil, ¿cómo sé cuál es la diferencia grave y leve? Grave, que ella murió a consecuencia de ese golpe Grave y leve Que se quitó el dolor Cesó la acción del golpe Y ya siguió su vida Es que veo como Como un hombre Trabajando con piedra Ah, pero eso es una vida pasada Eras hombre Y muere a consecuencia de algún golpe con una piedra Ah, pero eso ya pasó No, cierre ya ese ciclo de esa vida Que ahora ya te toca trabajar muy distinto Ya no estás trabajando con piedras Mire que vida tan dura la que le tocó allá a usted Y ahora mire que vida tan distinta en la actual Entonces Cierra el ciclo y retírale el dolor A Paula Sácale la piedra Sácale la piedra Aplícale a Pablo el bálsamo mágico sanador ¿Listo? Ya Bueno, vamos al punto siguiente No expresaba lo que sentía Pues a partir de hoy sí o no Sí Entonces Que no le tiene miedo Que no le tiene miedo a la gente Perfecto Retírale los miedos Fuera con eso Algo más O consideras que ya Paula está lista Para regresar y continuar su misión Crabajo Gracias. Ya. Bueno, entonces, aquí hay dos caminos. Una opción es que yo despierte a Paula. Y la otra es que la despiertes tú, bien feliz, bien contenta, bien positiva, bien alegre. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú, sí o sí? Yo. Bueno, entonces despiértala bien feliz, bien contenta. Gracias. 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 Gracias.